Te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la lucha a las pensiones, entonces compañera te tienes que mover. La Coordinadora de Cantabria por Pensiones Públicas y Dignas, tras pasar las peores fases del coronavirus, retomamos nuestras movilizaciones para denunciar el desastre sanitario que ha supuesto la muerte de más de 150 ancianos por la pandemia en las residencias de Cantabria, más de 19.400 en todo el Estado y en defensa de nuestras reivindicaciones. Este 15 de junio, Día Mundial contra el Maltrato a los Mayores, no podemos dejar de denunciar la muerte por olvido, negligencia y abandono sufrida por estos 150 ancianos en Cantabria. Auténtico maltrato institucional, que no solo denunciamos ante la opinión pública, también ante la Fiscalía General del Estado y que ya ha remitido la denuncia a la Junta de Fiscales de Cantabria. Esta sociedad trata a los mayores dependientes como material de desecho, personas con menos derechos que el resto de la población, discriminados por razón de edad o estado de salud. Que nadie piense que los pensionistas vamos a olvidar. Nuestra primera opción a nivel autonómico prevista para el día 27 de junio tras concluir el estado de alarma será para rendir homenaje a las personas mayores muertas en las residencias y a sus familias. También señalaremos a los culpables de todo esto, estos partidos que han gobernado Cantabria desde siempre, PRC y PP, y que son quienes han promovido la privatización de las residencias para ancianos. Privatización que nos cuesta muchísimo dinero a los y las cántabras y a las personas que necesitan estos servicios. De 80 residencias de Cantabria, solo dos son públicas, el resto son privadas, que además son un gran negocio para que en ellas se invierte. Conciertos muy caros con el gobierno de Cantabria, que solo resultan en beneficio de los empresarios. Las trabajadoras están hartas de denunciar la falta de personal y la falta de medios para cuidar de nuestros mayores, junto con las condiciones de precariedad y salariales más indignas. También esta coordinadora le ha comunicado al Parlamento de Cantabria esta situación. De todo lo ocurrido es responsable y la coordinadora de pensionistas de Cantabria nos encargaremos de decirlo y denunciarlo en todos los sitios. No solo falta de atención y olvido es la causa de la muerte de nuestros mayores en las residencias por coronavirus. Los recortes en sanidad, la falta de financiación de la ley de dependencia y las pensiones de miseria de más de 30.000 viudas en Cantabria que han convertido esta pandemia en una trampa mortal para la generación que levantó este país y trajo las libertades. Por todo ello, a partir de ahora, desde el movimiento de los pensionistas, junto a las pensiones públicas y dignas, reivindicaremos una sanidad pública universal, de calidad y digna, que junto a la ley de dependencia tenga la financiación necesaria. Las residencias no han de ser apartaderos donde morir, sino nuestra casa donde tener una jubilación activa y digna. El 15 de junio nos acordaremos de las personas mayores que han sido objeto de maltrato. El día 27 de junio será nuestra primera manifestación en recuerdo de ellas y sus familias. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden! ¡Y la sanidad también se defiende! ¡Gobierne quien gobierne la sanidad 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 se defiende!